Nosotros teníamos un proyecto que no lo presentamos porque era muy cerquita antes de las elecciones mediante el cual el funcionario municipal a los 3 años adquiría, que lo habíamos hablado con el entonces ADEOM que lo habíamos hablado en ese momento y el proyecto era, a los 3 años adquiría una pseudo seguridad laboral si bien no era la presupuestación directa pero si adquiría la seguridad intermedia, digamos así y a los 7 años adquiría la app, se lo presupuestaba, a los 7 años se pasaba la presupuestación o sea que en eso no estamos demasiado alejados, como nosotros trabajamos con ADEOM fue en permanente diálogo mientras estuvimos en la dirección de personal incluso muchas veces asumiendo y aceptando los planteos de ADEOM y otras veces desde la propia administración planteando mejores soluciones a los funcionarios no podemos olvidar que presupuestamos en el periodo anterior los 150 funcionarios que ingresaron funcionarios por concurso que además hubo no solo la presupuestación sino el ascenso en la carrera administrativa yo creo que esas son cosas que no se pueden perder que debe ser parte de lo que es la política de administración de personal de la intendencia y bueno, con respecto a los salarios, los salarios es generalmente el primer eslabón de cualquier plataforma reivindicativa salarial, reivindicativa de los trabajadores y bueno, yo creo que la intendencia en la medida en que pueda hacerlo como lo hizo con anterioridad, fueron los salarios que aumentaban en el interior del país porque nos basábamos en el índice medio de salarios y no en el IPC entonces yo creo que el aumento fue considerable respecto a otras administraciones sin perjuicio de que nuestros salarios eran bajos pero el aumento era porcentualmente mayor así que bueno, en la medida en que la intendencia lo puede hacer, se va a hacer pero no podemos olvidar que también ahora dentro de poco ya va a comenzar a regir lo que también se aplicó en la administración anterior que fueron los pagos por rendimiento